Hemos compartido, como no podía ser de otra manera, con muchas de las comunidades que tienen este problema exactamente los mismos planteamientos. No puede ser que estas medidas, cuando van a las conferencias sectoriales, no sepamos qué sistema de discriminación positiva tenemos para enfrentar este problema esencial. Y se ha llegado ya la hora de empezar a dar trigo y dejar de predicar. También he tenido ocasión, y eso quiero resaltarlo, de saludar al secretario de Estado para el reto demográfico, al secretario de Estado al que solicitamos una reunión ya en febrero, y que a pesar de sus visitas por Valladolid, al delegado de gobierno, a la cadena SER, o que puede recibir a la portavoz de la oposición, no ha tenido tiempo para reunirse con quien representa a la comunidad autónoma de Castilla y León. No puede ser que haya más o menos preferencia a la hora de reunirse un secretario de Estado o un ministro, dependiendo del color de la comunidad autónoma. Las comunidades autónomas no tienen color. Los gobiernos autonómicos representamos al conjunto de los ciudadanos, no representamos a los partidos. Eso también se lo he trasladado a la ministra, porque creo que una cosa es hacer un programa de gobierno y otra un programa de país. Y esto necesita un programa de país, no un programa de gobierno o de partido. Y hay que saber, entender que cuando uno ocupa un cargo como una secretaría de Estado o un ministerio, no puede atender preferentemente a los de su partido. Tiene que atender al gobierno autónomo, porque es quien representa al conjunto de los ciudadanos y además es quien ejerce esa función. Gracias. 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 Gracias.